¡Acción! Un grupo de jóvenes de la Universidad de Costa Rica serán partícipes de la primera película inspirada en la Semana U. Esta obra cinematográfica está dirigida por Gerardo Selva, egresado de la Escuela de Comunicación Colectiva. Yo interpreto a Fresi y Fresi es bastante, es como obsesivo compulsivo y un poquito egoísta. Y está muy obsesionada con su carrera y lo que tiene, que ella necesita el éxito y necesita que todo le salga perfecto y bien, no le importa a nadie más que ella. Esteban Vicente y Priscila Villalobos serán parte del elenco y representarán situaciones típicas de los jóvenes universitarios. Hola, yo soy Esteban Vicente y interpreto a Milton. Es un muchacho con problemas de lenguaje, bastante narcisista y bien metrosexual. Hola, Pura Vida, mi nombre es Priscila, mi personaje es Durga. Pues Durga es una chica mala, pero tanto esa malicia es como una chica sexy también. Y por algo ahí van a ver en la película como que todos quieren con una nena. Pero eso es lo bonito, eso es lo bonito de la chica mala de la peli. El final del rodaje será en mayo y se realizarán varias tomas en la universidad. Las fechas de las grabaciones serán divulgadas en la página de Facebook del filme y se prevé que el estreno de la película será en el mes de noviembre. Este sueño es de nosotros, pero es para ustedes, para que ustedes lo disfruten, lo gocen, se rían como nosotros lo estamos disfrutando. Y los busquen en Facebook, Semana U nos pueden buscar en Facebook, Semana U, Dash, la película. Básicamente eso es todo, muchas gracias, gracias a ustedes y los vemos pronto. Buena nota.